Un nuevo tiroteo enlutó este miércoles a Estados Unidos. 17 personas murieron en una secundaria de Florida, en una jornada de horror donde estudiantes aterrados evacuaron las instalaciones tras los disparos, mientras otros escondidos en las aulas pedían ayuda por mensajes de texto. Esta matanza en el día de San Valentín, ocurrió en la escuela Marjorie Stone in Mandouglas en Parkland, una ciudad unos 80 kilómetros al norte de Miami, luego de que un exalumno de 19 años, identificado como Nicolás Cruz abriera fuego hacia el fin del horario de clases. Un estudiante dijo a una filial local de la cadena CNN que el sospechoso siempre portaba armas de fuego. Todos lo predijeron, comentó al medio estadounidense y añadió que solía llevar pistolas e incluso le mostró en alguna ocasión las armas. Cruz fue expulsado por razones disciplinarias, comentó el sheriff del condado de Broward, Scott Israel. Un maestro de la escuela declaró al diario Miami Herald que Cruz había sido identificado anteriormente como una amenaza potencial para sus compañeros de clase. El año pasado nos dijeron que no se le permitía ingresar a la escuela con una mochila, dijo el maestro de matemáticas Hingard. Hubo problemas con él el año pasado por amenazas a los estudiantes, y creo que se le pidió que abandonara las instalaciones. Por su parte, el senador Marco Rubio tuiteó que el ataque armado fue diseñado y ejecutado para maximizar la pérdida de vidas. El republicano por Florida comentó en la red social que las autoridades federales le informaron lo anterior sobre lo ocurrido en Stoneman Douglas High School. Mientras que el senador Bill Nelson comentó que el sospechoso llevaba una máscara de gas y granadas de humo cuando ingresó en la secundaria. Él fue quien activó la alarma contra incendios. Para que los niños salieran de las aulas al pasillo y allí comenzó la carnicería, dijo el demócrata de Florida. Afirmación que se une a la que hizo otra fuente de la investigación a CNN, en la cual se señala que el sospechoso activó una de las alarmas de incendio para atraer más víctimas. Asimismo, trató de ir mezclándose entre la multitud de estudiantes que trataban de escapar de los disparos, pero fue identificado y arrestado por las autoridades. El FBI está buscando videos y fotografías de lo ocurrido en Stoneman Douglas High School en Parkland, por lo que pidieron a los testigos que suban las grabaciones e imágenes que tengan en su sitio web.